La nueva estupidez ahora, la nueva estupidez, que esto yo creo que es esto, esto es un buen título, un buen video o un buen como un buen party trick, un truco que tú puedes hacer en la fiesta. Un hombre decide poner su microchip para abrir su Tesla. Ok, el Daily News dice Tesla owner nunca va a perder sus llaves otra vez. Wow, wow, wow. Después de que se puso un implante en sus manos de su llave. Un fanático de Tesla nunca volverá a perder sus llaves después de gastar, aparte de eso tiene que gastar 400 dólares para que se la implanten permanentemente en su mano. No es permanentemente. Dice permanentemente el artículo. Tú puedes ir a sacátelo. Pero la cicatriz. Es rajan igualito que como, eso cicatriza. El propietario del Tesla compartió un video en las redes sociales, Brandon, y obviamente menciona a Elon Musk. Yo espero que Elon Musk no le haya dado retweet a esto. Yo creo que, a ver si Elon Musk reacciona o dice algo. Finalmente decidí tomar mi problema de vaina por mis propias manos. Aquí está el video. Ahí está el audio. Y ahí está el tipo con cara haciéndose el implante. Y va donde un doctor. Ya se tiene cara de doctor. Mira, experto. Tú viste el video cuando se está haciendo el implante. Él está como con una silla sentado. Y hay un doctor, un médico, obviamente, calificado para llevar a cabo. Yo creo que el gente que haga pil sin te proponer. Ahí está la señal. ¡Uy! Y es un... ¡Ah! ¡Marico! Y ahí le está entrando el chip. Es como un NFC. ¡Ah! ¡Mira la sangre! Esto se puede... Y ya le puse una curita. Y... No abre. Aquí está la prueba. No, papá. Súper incómodo. Súper incómodo. Yo tenía que hacer así. Es que... Es que... Esto... Esto... Esto para mí es estúpido. Porque ya existe algo que se llama un teléfono. Que ya al tú acercarte al teléfono... ¿Y por qué tú coges ese y no el iPhone que lo tenías más cerca? No, porque este es el que yo uso. Ese teléfono tú no lo usas. Bueno, pero este se ve bonito. Para que la gente vea algo diferente a iPhone. Pero... Es el que yo uso. Óyeme. Tú, traicionero. Usando algo que no es iPhone. No me pagan lo suficiente para comprarme el 13. Ok. Eso no tiene que ver el tema. Pero mira... Mira lo incómodo. Es... Es como que... Yo me haría algo para que me dé... A mí... Me dé un extra. Yo ahora, con el teléfono en el bolsillo, me acerco a mi Tesla... ¿Y se descarga? Y lo abro. ¿Y se descarga? Sí, porque... Si se me descarga, lo cargo y uso mi Tesla. O sea, es como que... Viene con una llave. Yo nunca he usado la llave. La llave la tengo por aquí. Porque ir y... Es como que agregarle un paso extra. Yo tener que deslizar la llave para que el carro se abra y después yo abrirlo. Es como que un paso extra. Yo lo tendría. Con el iPhone o con el Android, cualquier dispositivo que tú tengas, tú simplemente te acercas. ¿Por qué tú lo tendrías, Dani? Porque es cool. Tú te acercas y lo abrías. No, tú tienes que hacer un paso extra. Pero tú le pasas la mano y ya. No es como que la gran dificultad. No, es un paso... Yo creo que le agrego un paso extra. Cuando tú lo tienes en el iPhone... No es la gran dificultad. Cuando tú lo tienes en el teléfono... Igual falla. No falla. El iPhone de Diana falla. Nunca me ha fallado. Ay, que nunca te he fallado. Nunca me ha fallado. Además de que, mira... Venden un... Mira, y esta es la parte complicada también. Que con la llave... O sea, tienes que... Con el chip que él tiene, no es por Bluetooth. Es NFC. O sea, que funciona el contacto. Es como la tarjeta. Que por eso yo dejé de usar la tarjeta. Él tiene que pasar la mano para abrir. Eso le agrego un paso extra. Y cuando él se monta en el carro... Mira qué ridículo es esto. No, pero papá, no, no. Muy bonito. Muy bonito. Pero además tiene 68 mil views. Él tiene que pasar la mano por aquí. Para que el carro lo detecte. Él tiene... Fíjate que él tuvo... Ahí no se muestra. Pero el Tesla tiene una cosita. Él tuvo que quitar eso. Él lo tiene que abrir para poder pasar la mano bien. A él, él haciendo ese video, a él le da vergüenza. De lo estúpido que él le está haciendo. O sea, él tiene que abrir el container. Subirlo para arriba para poder pasar la mano. Si yo fuera dueño de un carro de mujer, como un Tesla, yo me lo pondría eso. Tú no te lo pondría, Dani. Yo no te lo pondría. Es una estupidez, es una estupidez. Mira, mira, mira. Es un disparate ponerse. Para conducir. Cuando tú lo tienes en el iPhone, tú solamente... Con tu teléfono aquí en el bolsillo. Si estás gastando 400 dólares extra. Tú simplemente vas a la aplicación. ¿Por qué quiso? Porque eso te lo pone quien sea. Pero el chip cuesta. ¿El NFC cuesta como 5 dólares en Amazon? No, no, no. El chip y la programación, yo no sé. Eso tiene un costo. Él dijo que él gastó 400 dólares. Vamos a llevarnos de eso. Gastar 400 dólares para agregarle un paso extra. Para después que te monta en el carro, también agregarle un paso extra. Para mí no tiene sentido. Y también de que aquí hay videos de cómo tú puedes... Bueno, espérate. Quiero mostrarle este. ¿Cómo tú puedes abrir tu Tesla con lo que sea? Miren este tuit que yo lo compartí. Hay un anillo. Que ese sí yo le veo utilidad al anillo. Yo no uso anillo. Bueno, pero hay más herramientas que tú te puedes comprar. Vamos a ver si aquí está el video. Mira, abrir el Tesla. Él lo abre con el anillo. Hay una llave. El teléfono apagado. La llave la tira para adentro. No abre. Y él lo puede abrir con el Apple Watch. Tú puedes usar... Es un video más largo. Tú puedes usar lo que tú quieras para abrir tu teléfono. Cualquier dispositivo que se conecte al Internet. Una tablet. Un iPhone. Android. Un Apple Watch. Lo que sea. O sea, como que innecesario. Y esto no es la primera vez. Fíjense aquí, 2019. Este hombre de Utah también lo hizo. En el 2019. Y mira eso, mira. Tener que hacerle así. Ya eso le agrega algo extra. Ahí está hablando del chip y de tal. Es como que algo que se fue... No sé si se fue viral en ese tiempo. En el 2019. Pero es algo completamente innecesario. Porque si fuera una conexión de Bluetooth. Ahí es un poquito más. Que tú simplemente te acerques. Pero es como que con el chip te agrega un paso más. Y también quería mostrarle este video. De que este man... Jerry Rick Everything. Él rompió la tarjetita del Tesla. Y le sacó el chip. Y él dice, bueno. Con este chip tú lo puedes poner en cualquier parte. No tiene que ser una... ¿De qué tamaño es el chip que le tiene la tarjeta dentro? Parece una NanoCard. Pero también tiene un vaina. Como que la antena es larga, es grande. La antena es del tamaño de la tarjeta. Pero la antena es una tirita solamente que va alrededor. ¿Pero está junto? Sí, está conectada. Para darle más. Fácil, ponételo. No, yo en verdad no me haría... Yo un hombre que ni tatuaje me pongo. Imagínate tú que ponen un chip. Después que, no sé, agarrar el chip. Y digamos que tú cambias de vehículo. Tienes que sacarte el chip. No, papá. Yo creo que, como dije al inicio, esto es una completa estupidez. Es muy bueno para el video. El video va a coger mucho view y todo. Pero yo tengo que explicarle a la gente. Como dueño de Tesla, eso no tiene nada de sentido. Y dueño de Tesla que lo abre con su teléfono. Yo me acerco al Tesla... ¿Con qué? Y le doy con mi teléfono. Yo siempre hablo del Tesla con mi teléfono. Mira, fíjate ahí. ¿Lo cogió? ¿Lo cogió? Sí. Ok. Tú ni sabes qué teléfono es ese. Es el ZT. ¿Pero por qué lo mira antes de decirlo? Es el ZT. ¿Por qué lo mira antes de decirlo? Díganme en los comentarios que ustedes piensan si están de acuerdo conmigo. Yo me lo pondría. Es bonito de que se vaya a viral, pero para mí es un estúpido. Yo no me pondría eso. Ni cerca. Déjame ver si... Elon Musk. No creo que Elon Musk... Ok, aquí le preguntan... ¿Y qué tú harías cuando tú te compres un carro? El chip tú lo puedes reprogramar para otro carro. Ok. Pretty weird, but it sucks to have done the implant. I can't do more than opening the door. O sea, tú no te va a implantar... Implantar algo. Implantar algo. Solamente para abrir la puerta. Como que no... Yo espero que Elon Musk no le dé retweet a este tipo de cosas. En verdad, para no apoyar esto. Brandon Dalai, 45 seguidores, tratando de buscar más. Pero bueno, no ha obtenido muchos seguidores. Esto ha sido todo por este video. Díganme en los comentarios que ustedes piensan. Le agrega un paso extra. Ese es el punto que usted tiene que entender. Si usted lo tiene en su teléfono, usted simplemente se acerca y el teléfono se abre. Y cuando él se vaya del carro, Él tiene que hacerle así también. Cuando yo salgo de mi carro, voy caminando, me alejo, el teléfono, desde que lo detecta, se cierra. Ok. Ahora tú me vas a decir, Marciano, pero él tiene el teléfono. Bueno, pero ¿cuál es el uso? De ponerte un implante para seguir usando el teléfono. No, no tiene sentido. Esto ha sido todo por este video. Si hubiera gustado, como siempre, una manita arriba. Marciano Tech, cierra sección.